¿Cuál es el espacio de asesoramiento con la vivienda? Lo que es el protagonista, la protagonista es la persona en cuestión que tiene un problema con la vivienda. Es decir, que se da un espacio de confianza, de ayuda mutua para que aquella persona que tiene un problema pueda explicarlo y entre todas, dentro de la experiencia que hemos adquirido durante todo este tiempo, la asesoramos de forma colectiva, sobre todo con las experiencias que ya han vivido otras personas. Eso se genera un espacio, sobre todo, de ayuda mutua, de empoderamiento y de acción, dirían. Con el estado de alarma, con el coronavirus, con este virus que anda por ahí, nos estamos reinventando para que justamente, uno, por un lado, traducir al lenguaje humano todas las directrices que está poniendo en marcha el gobierno del Estado. Luego, por otro lado, también estamos generando espacios, un poco de prueba-error, virtuales para que podamos organizarnos y que las personas que ya venían a la PAC, que están en nuestras asambleas, no se sientan desconectadas, no se sientan solas y también puedan seguir compartiendo esas dudas que tienen. Porque, evidentemente, ahora hay muchas personas que no pueden pagar su hipoteca o su alquiler, pero es que habían, ¿no? Y es verdad que ahora tenemos en este estado de alarma, sí que están como paralizados los desahucios, pero la gente igualmente pues tiene una ansiedad, un miedo, decir qué va a pasar después. Llevamos 11 años exigiendo una moratoria para los desahucios de las familias vulnerables y resulta que nos parecía que era imposible de hacer y ahora pues existe esta moratoria, ¿no? Ahora no hay ni un desahucio en el Estado. Pues para nosotras es como pues la afirmación, decir si se puede hacer una moratoria de desahucios y pues una de las líneas que estamos teniendo es exigir y estar súper vigilantes de que esto siga así. Hay un montón de viviendas en manos de la banca y de fondos de inversión y esas viviendas tienen que pasar sí o sí al parque inexistente de nuestras ciudades, en los parques públicos entonces. Llamémoslo como queramos, llamémoslo cesión, llamémosle expropiación, llamémosle como queramos, pero la historia es que esas viviendas no pueden servir para seguir especulando. En el 2008 había montado un discurso muy, muy, muy potente en que los bancos eran buenos, ¿no? O sea que si tú no podías haber pagado tu hipoteca, ¿no? Pero da igual si eres en España, como en Estados Unidos, como en cualquier otro país, ¿no? Es como si tú no pagas la hipoteca es porque eres un loser, eres un perdedor que no has hecho todo lo suficiente en tu vida para poder pagar esa hipoteca. Ahora los bancos no son los buenos, los fondos buitre evidentemente no son buenos, ¿no? O sea, hay una conciencia en la sociedad en la que tenemos, ¿no? Puesto como un, o sea que hemos avanzado, pero igualmente la emergencia habitacional se ha cronificado y eso significa que, pues eso, que hay mucha diferencia justamente en la forma de vida que tienen las personas que tenemos. Vaya, y hay muchas familias hoy en día que no han levantado cabeza desde 2010 y entonces vivir en un estado crónico de emergencia habitacional, pues es que es, o sea que nosotras tenemos familias, es que es muy duro, ¿no? Entonces tenemos familias que han vivido un desahucio de hipoteca que luego se fueron a alquilar y como ha subido el alquiler han sufrido otro desahucio de alquiler que a lo mejor tuvieron que ocupar porque no podían pagar y han tenido otro desahucio de ocupación. O sea, que han vivido, pues durante un periodo de tiempo, desahucio tras desahucio, ¿no? O sea, y esto como interiormente, como, como lo sientes, es que es un drama, ¿no? Esa situación, ¿no? Esa situación, ¿no? Pues se hace aún más extrema en este momento en el que nos dicen que tenemos que estar confinados en casa, ¿no? Y es como, bueno, ¿en qué casa, no? Muchas familias se preguntan, es que si tú me has negado esa casa. Pero también tenemos que mirar más allá, ¿no? Cuando el estado de alarma o el confinamiento, pues ya no sea algo obligatorio, ¿de qué manera vamos a dar respuesta como sociedad a la situación que hemos vivido, no? Entonces, ¿de qué manera podemos, no? O podemos salir de este espacio de confinamiento cuando ya no haya confinamiento. O sea, después de acabar con la curva del coronavirus, tendremos que acabar con la curva de los desahucios. Y eso, eso es súper importante, ¿no? Porque hay una curva de los desahucios muy importante que ya está high level y va a ir más. Entonces, pues ahí tenemos que estar todas juntas para romperla, ¿no? Y yo creo que sí que hay una oportunidad para romper eso. Como decía, existe una moratoria, ¿por qué no lo vamos a tener infinitamente? Y yo creo que ese es el número uno, eso es algo que lo tenemos que exigir todas. Y luego es como, hay viviendas, pues vamos a tomarlas. Gracias. Gracias.